muy bien arrancamos llegamos medio un poquito tarde gracias a mí como andas cuál es tu nombre matías matías un gusto como andan buen día como estamos un gusto laura y gustavo y gustavo del rancho móvil qué tal cómo van llegaron temprano mal qué pasó el jueves llegamos bien temprano hola cómo andan mamá este venimos el jueves porque nosotros 500 kilómetros tenemos que hacer qué grande y viste para hacer tantos kilómetros tenés que tomar un día de descanso para venir a paseos de cobertura bueno bueno me cargan había visto yo un montón de pique citan a impresionante una roncadora qué está haciendo esa roca ni siquiera mire cómo está clavada de donde se clavó bueno para arrancar yo a zapatero ya no me voy bueno vamos a devolverla una roncadorita para inaugurar la mañana impresionante el color del agua está clarísima super clara ahí ya estamos todos pescando mi mamá ya encontró compañía de charlas marú que estás tirando marús al pg bueno está clarísima la guatira te lleva yo no a que le estás tirando vos a la variada como venís 0 bien algo algún pique citó tuviste de carne de carne mucho de carne bien y tenemos avenja también que se sumó está con dos cañitas a que le estás tirando venja una la variada y otro al pg si mucho de estar bien el agua está muy clara entonces eso también nos juega un poco en contra para poder pescar veremos a ver si podemos sacar algo bueno y aquel estás probando a la variada a la variada mucho de carne mucho de carne una anchoa y abajo y un y una y arriba tengo la coquilla de langostín bien espectacular bueno veremos a ver si sale algo arrancamos la mañana recién empezamos vamos a ver qué sale acá daban lluvia para hoy pero está soleado está lindo se está despejando espero que no nos agarre el agua solcito por medio el viento lo tenemos de espalda sur este así que nos tapan los bloques así que vamos a disfrutar un lindo día parece que me voy a armar el mate micro pesca de tirín pero no hay no hay pique de micro pesca ahora ahora armamos nunca esto no no estaría viendo pique de micro pesca le voy a hacer un intento un poquito más allá para probar vamos a ver no le puse boya vamos a ver capaz que es eso también que no le haya puesto la boya estoy teniendo unos piques y to vamos a ver si les puedo mostrar creo que ya está clavado vamos a chequear si está creo que está no no viene pero ha tenido varios pique citos en el de abajo en el de abajo a pico ha picoteado el de abajo bueno a ver me dice me gusta el alfajor de habana me dijo y obvio me dice no vos tenés que probar estos que son mucho más ricos me dijo pero qué pasa que no nos quieren dar la receta así que bueno vamos a probar uno vamos a ver a ver vamos a probar ya estoy ya estoy rejuñando comida va haciendo unos matecitos acá disfrutando de los mates de la mañana miren las motos por allá perfectura bien muy muy rico muy rico ahora después le vamos a dar la receta de los grandotes que sacamos siempre vea maru cangrejito para variar que ya vas a decir que zapatera no te va no está listo salió oficialmente el primer torneo 10 y 35 hasta las 11 y 35 le vamos a meter no trajiste la de variada menor pero bueno vas a participar con esa todo cuenta uno vale de a uno ahí va víctor que se sumó tu nombre adrián adrián que se sumó víctor se sumó arrancamos hasta las 11 y 35 primer torneito de pesca vamos a ver alguna chuchería se van a llevar seguramente el ganador lo tenemos a mati también ahí está oficialmente arrancó a cantidad vamos a ti hasta las 11 y 35 acá está mi cañita está la que participa marú vamos venja vamos a ver acá y gustavo y gustavo está participando con ésta vamos gustavo hasta las 11 y 35 primer torneo tengo un un chop para dar al ganador a gustavo si gana le vamos a dar un gil le vamos a dar un gil bueno acá comiendo charlando me terminó convenciendo bueno yo voy a comer a ver cómo están las cocinamos si ya y los vende y todo cosas ricas laura gaitán falta tu número a donde lo pueden pedir como que no tengo en los negocios a que tiene un negocio que acá muy bien muy bien pero me dije no estás mintiendo bueno salimos vamos a ver no hay mucho pique así que vamos a ver si alguien puede llegar a sacar alguno maru con el primer pejerrey 1 0 toma la delantera barro a ver mostrar mira el escardón o ese no es un pejerrey chiquito es un escardón muestralo bien vamos maru maru con el segundo a full vamos maru y creo que viene víctor con uno vamos 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 quedan 35 minutos segundo pejerrey para maru pez palito para víctor espectacular maru no sé qué es mira que estoy yo ahí no para que no se quede lo tengas conmigo no me la saco un pedo chiquito bueno ahora intentamos no se me soltó por soltarlo mirá por qué no lo firmar no se me soltó lo traía y se me soltó venja con un peje vamos venja muestralo que hace saluda el tipo esa venite venite más para acá quedan últimos cinco minutos del torneo te pusiste a tiro a ver que maru está con dos nomás le tengo que sacar a otro se soltó se soltó bueno estamos casi finalizando el torneo me parece que víctor viene con el empate a ver a ver a ver a ver viene con un pescadito víctor lo veo lo tiene que sacar vamos que se viene el empate estamos finalizando vamos víctor oficialmente víctor empató a maru dos a dos vamos viene yo no me quería quedar atrás así que voy a sacar uno también ahí está es bueno para mí vamos 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 estamos terminando termina justamente acabamos de finalizar empató maru y víctor dos a dos venja y yo sacamos uno y uno cada uno bueno no no ahora desempatan ellos muerte súbita entre maru y víctor para el ganador el que saca gana muerte súbita bueno lo vamos a devolver este chiquitito allá se va al agua ahí se fueron más lo que pasa es que si hubiese 500 quedamos para pescar esos pequeños se quedó ahí arriba ahí está ahí está ahí está ahí se fue víctor viene no se te vaya a caer eh parece que víctor viene con el ganador parece que viene con el ganador ahí lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi bien víctor el ganador del primer torneíto una burri que está para víctor oficialmente oficialmente el ganador víctor bueno víctor bueno el ganador del primer torneo se lleva un shit head víctor le entrego a víctor primer torneito finalizado un shit head acá que sacaste un pespalo bueno ya es fácil si tienes lo querés sacar y espectacular pues palito tu nombre nico espectacular ahora cuando arranquemos el segundo si quieren participar van a participar pero marucha pescando peje y tanto tanto la gente se tiene que suscribir al canal que tienen que hacer como lo que vi del canal voy